¡Más alegre y bella! Es una mujer talentosa, banderada de la música y tiene altos estándares en tamaño y en talento que suba a Pégate y Gana con el espachá Didi Hernández No era ese el que te correspondía Si te juzgaran por todas tus maldades De una condena no te salvaría nadie Ahora veo que te sobrevaloraste Que nunca fuiste lo que un día aparentaste Yo te creía el mejor de los humanos Y convertiste a mi vida en un calvario Ojalá que Dios me haya perdonado Por haber vivido con el mismo diablo Ojalá que tú te vayas al infierno Para que no sigas regando veneno Ya me viste Soy yo Viví en antes Demonios Dile Viví Viví en antes Ahora veo que la maldad y la mentira Son artimañas para caminar la vida Y si al infierno Un demonio le faltará Yo estoy segura Que tú lo reemplazarás Ahora veo Que te sobrevaloraste Que nunca fuiste Lo que un día aparentaste Yo te creía Yo te creía El mejor de los humanos Y convertiste A mi vida en un calvario Ojalá que Dios Me haya perdonado Por haber vivido Con el mismo diablo Ojalá que tú Me vayas al infierno Para que no sigas Regando veneno Si Venga Teigana Con Didi Ataca Didi Ataca Didi Con la República Melba Ataca Didi Yo soy esa mujer, la que cuelga de la soga. Soy la mujer, como el tequila y la droga. Yo soy esa mujer, yo soy tu sobredosis. Soy la mujer de la que nada conoces. Yo soy la que te amó, la que te perdonó. Antes de conocerte no sabía del dolor. ¡Ay! ¡Qué pena me das a verte! Ahora estás solo y probablemente te va a dudar y así acabarás. ¡Ay! 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 ¡Por fin dejé de suicidarme! Ahora tus manos son las que derraman sangre. Me enamoré de un pobre cobarde. ¡Ay! 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 ¡Por fin dejé de Transfer! ¡Felic! ¡Felic! ¡Y Julián! ¡Felic! ¡Ya me viste! Es con todo mi brillo, mi amor Tú eres el hombre Que lo controla todo Según tú Todo se hace a tu modo Tú eres el hombre El que arma y desarma No puedes contigo Ni con tu ego Ni con nada Yo soy la que llamó La que te perdonó Antes de conocerte no sabía del dolor ¡Ay! ¡Qué pena me das la mente! Ahora estás solo y probablemente Deba dudar y así acabarás ¡Ay! ¡Ay! Ayer por fin Dejé de desvitarme Ahora tus manos son las que derraman sangre Pobre de ti Adiós, triste cobarde ¡Señor de la cara de la edad! ¡Ayer de la cara de la edad! ¡Ayer de la cara de la edad! Aplausos, 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 ánimo, 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 ánimo. Didi Hernández está en vivo en los estudios de Teleradio América, Canal 12, Teleradio América, Canal 45, República Dominicana, Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, Europa. Ahora mismo, Emilio Ángeles, tenemos 39 mil personas conectadas en YouTube. Eso es mucho o poco, 39 mil? Es mucho? A esta hora, a las 1 y 15, vamos bien? Hoy nos metemos en 70 mil. Gracias a la gente que nos venga a la toma gente en las barberías, en los salones de belleza, en los restaurantes. Gracias a la gente que nos fue en los clines, la gente que nos fue en las bodegas en Connecticut, Long Island, Pennsylvania, Lawrence, Massachusetts. Gracias, este camisa me ha dado pela hoy. Este traje me lo mandó Robinson Cano esta chaqueta, me mandó 5 anoche. Ah, no, estoy harto de chaqueta, manda dinero. Sí, porque me va gagueando. Didi, te felicito estas bellas. Gracias, mi amor. Te dao mi cabrera, la cachaca. ¡Incrata, para la garganta! ¡Te amo! Un abrazo a los muchachos. Ahora, se nota, se nota que esa banda le va bien. Miren en la sonrisa de esos músicos. Ahí no hay recibo de compraventa, ahí no hay problema. Didi, quiero felicitarte por el hecho de que estuviste recientemente en Nueva York, en la media, en el vacilón de la mañana, también estuviste en todo incluido. Tenemos imágenes de los que se nota. Tenemos imágenes de los que se nota. Esta gira que fue de vacaciones y al final terminaste trabajando en Nueva York. Pero nosotros le pegamos todo. ¡Qué bueno! Didi, esa experiencia en la media, en el vacilón, estuviste en todo incluido el show que hace Raúl Grasicki para Telemicro Internacional. Háblame de esta experiencia en Nueva York, con mucho free, mucho más. Bueno, fue sumamente emocionante. Te agradezco mucho la invitación y de verdad que para mí fue como una patadita de la buena suerte. Sí. Porque donde hay muchas figuras que han intentado estar antes, pues yo llegué y para quedarme. Didi, tienes una gracia particular. Eres una mujer multifacética. Pero háblame de lo que vas a hacer ahora. ¿Cuáles son los mix? ¿Tiene alguna participación con otro artista de otro género? Bueno, por el momento no tenemos ninguna colaboración. Sí quiero invitar a todo el público a que se desita el próximo jueves 30 en Palos, ahí en la Roberto Pastoriza Plaza Dorada. Palos, ahí estaremos con todos los palos de nosotros en Merengue. Y mucho más. ¿Redes sociales para que busquen tu música? Didi Hernández, oficial, en Instagram y Facebook. Y en YouTube y en Spotify, Didi Hernández. Cómo no, yo se la muevo en pantalla, lo he vivido recientemente en la ciudad de Nueva York. Si me ayudan con el celular, aquí voy a observar, ahí observamos en pantalla lo vivido con Didi Hernández. Esa experiencia, Didi, en todo incluido allá en Nueva York. Buenísima, de verdad que es otra fragancia, la verdad. Y me encantó, Pachá, de verdad que te agradezco mucho la oportunidad y el reto que fue para nosotros. Bajar de Pensilvania a Nueva York y hacer todo flash. Bueno, Didi, vamos a pasar a las redes sociales. Ahí están nuestros hermosos talentos. Pregunta para Didi aquí de las redes. Didi, que cómo está la temperatura allá arriba. Hace calor. Didi, teléfono, Instagram, cómo ubicarte, mi amor. Y saludamos a mamá, ya que yo soy loco con esa vida. Ay, ella contigo, Pachá, de verdad. Es que mi mamá, invíteme a comerme un arroz en la casa, que me hace falta ir allá a lamber. Cuando tú quieras, lo que pasa es que tú vives en un avión. Didi Hernández, oficial, y el número de contacto, 809-747-2102. Repítelo ahí en pantalla, 809-747. Ellos tengo una vista, 2102. Vente, vente, Didi, te amo. Ay, tengo imágenes de Nueva York. Imágenes de Nueva York, del vacilón de la mañana de la mega. ¿Toni bueno, la tiene? Didi, que estuvo en el vacilón de la mañana de la mega, para hacerlo completito, rompiendo Didi. Bella, talentosa. Yo lo tengo aquí, está ahí también. No, eso fue en Telemicro, Internacional. Eso fue en el show de Raúl Grasecki. No, eso no iba ahora. Lo que va es esto, lo de la mega, papi. Sentido común. Míralo ahí. Enfócalo ahí. Didi, ahí en la mega, en el vacilón de la mañana. No, no, eso no iba de mí, lo quitas de eso, llévate de eso. No, llévate de mí, papi. Por algo tengo yo 30 años en este negocio, llévate de mí. Sí, pero yo soy jefe tuyo, significa que los 35 tuyos valen por 5. Eso fue Didi en el vacilón de la mañana de la mega que mató. Didi, ¿qué nos trae a continuación, mi amor? Bueno, ahora vamos a hacer otra canción inédita. Hoy es un día de estreno para ti, Pachaja. ¡Palo y palo! Te hice Regando Veneno, una canción inédita. ¡Palo! Te hice La Mujer, que es un cover de dos mujeres que admiro muchísimo. Pero hay un tema ahí que sí te doy Shakira, que eso no tiene madre. Pero una cosa. Pero eso está matando. Eso tiene los números tuyos allá. Eso está matando, lo de Shakira. Te vi en el show de Bebeto, que nos felicitaron a mi amigo Alberto Bernabé en el canal 6. Muy bien, Bebetín. Tire pa'lante, que usted es lo bueno, que ahora es que falta Mambo. Pues marcha, alegre y bella. Que continúe cantando y tocando un artista que tiene pisadas sólidas y firme. ¡Comba! Que regrese al escenario más internacional que tiene la República Dominicana. Pégate y gana con el Pachá, Didi Hernández. Pero, 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 yo me sabía esto hace tiempo que ya votaba en el Falunia, entonces. Pachá, te invito a escuchar esta canción. Autoría de Dani Casado. Un extraño. Escúchame, te quiero hablar. Es de un viejo querer. Es dulce, debo confesar. Soy dueña de su piel. Él llega cuando tú no estás. Él sabe hacerme su mujer. Y aunque te duela es la pura verdad. Estoy a gusto con él. Ya me viste. Soy yo. Y mi libertad es. Escúchame, te quiero hablar. Y es que un viejo querer es dulce, debo confesar. Soy dueña de su piel. Él llega cuando tú no estás. Él sabe hacerme su mujer. Y aunque te duela es la pura verdad. Estoy a gusto con él. No ves que sea, no pienses más. Tú lo conoces muy bien. Y desde hace un buen tiempo atrás. Apenas luces como él. Él es a quien me hiciste amar. Él es quien me hizo su mujer. Y aunque te duela es la pura verdad. Estoy a gusto con él. Porque él me ama, me escucha, me calma y hace arder mi cuerpo. Mi alma levanta, me lleva a ver el cielo. Me envuelvo en su cuerpo, me duermo en su fragancia. Y no me importan tus celos. Lo que pienso es que tengo a dos en casa. Y para que sepas, no soy yo aquí la mala. Porque ese extraño, eres tú en mi casa. ¿Ya me viste? ¿Soy yo? Viví en la casa. No, ya no vistes más. Tú lo conoces muy bien. Y desde hace un buen tiempo atrás. Apenas luces como él. Él es a quien me hiciste amar. Él es quien me hizo su mujer. Y aunque te duela es la pura verdad. Estoy a gusto con él. Porque él me ama, me escucha, me calma y hace arder mi cuerpo. Mi alma levanta, me lleva a ver el cielo. Me envuelvo en su cuerpo, me duermo en su fragancia. Y no me importan tus celos. Lo que pienso es que tengo a dos en casa. Y para que sepas, no soy yo aquí la mala. Porque ese extraño, eres tú en mi casa. Viviría en Ángel. Con todo mi brillo, mi amor. Viviría en Ángel. Viviría en Ángel. Y no me importan tus soles. ¡Vamos! 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 Tiene nombre de persona buena Clara, mente No es como suena Tiene nombre de persona buena Clara, mente Es igualita que tú Contigo como tú A ti te quedas grande Y por eso estás como una igualita que tú El amor a lo que me pasa Por acá no vuelvas a mi casa Pero mejor bebé yo te deseo Que te vayas con mis cuentos en el plazo No sé ni qué fue lo que pasó Tan tan raro que ni te distingo Yo vuelvo por donde ven y yo Cámbiate un rojo contigo Cámbiate un rolo con un espacio Baja acelerado, dale despacio Pero trabaja el cerebro un poquito también Fotos por donde me ven Aquí me siento bien Porque todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela Ella que venga también Tiene nombre de persona buena Clara, mente No es como suena Tiene nombre de persona buena Clara, mente Este es igualita que tú Tu activate como tú O tipo como tú A ti te quedas grande Y por eso estás como una igualita que tú ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh!